¡Ale! ¡Esperá! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Son más de las 7! ¡Ya estamos en vivo! ¡No! ¡Vamos! ¿Qué estamos haciendo? ¡Vamos! Esperá, esperá, hace una cosa poné los avances del programa lo que va a pasar ahora, que eso sí que es imperdible lo que va a pasar en el programa, ponélo ya para que la gente vea y ahí voy ahora sí, un segundo, un segundo, ahí voy Aquí estamos con Tiempo de Juego esta vez desde Hollywood ¿No ves nada? No, no veo nada ¿Cuántos dedos tengo en la mano izquierda? Sí Cinco Cinco, hasta ahora, gracias a Dios 88 años 88 años juegan Tiempo de Juego, señoras, señores ¡Miren lo que hace! Uno, Tiempo de Juego ¡Ahora! Ahí viene, ahí viene, prepara ¿Qué es lo que lleva la margarita? La margarita lleva tequila Triple sec y margarita mix ¡Wow! Y tiene una pinta... se huele muy bien ¡Jeje! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya comienza! ¡Eh! 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 Hoy es el día, pa' que gane mi suerte, voy a sumarme a la gente que vive con alegría Hoy es el día, comienza un tiempo nuevo, voy a ganar corales en este tiempo de juego Tiempo de juego, para ganar, tiempo de ganar, participado, sumando tu sonrisa, siento tu vida a casa de prisa Tiempo de juego, espectacular, tiempo de juego, yo no puedo faltar Hoy teñe a visca si no te espera para ganar Tiempo de juego, para ganar, tiempo de juego, participar, sumando tu sonrisa, siento la vida a casa de prisa Tiempo de juego, voy a jugar, tiempo de juego, yo no puedo faltar Hoy teñe a visca si no te espera para ganar Llegamos, llegamos, llegamos al segundo programa Y te digo la verdad, este es el último programa del año Y dos nomás hicimos, y ya bastante Muy bien, te digo la verdad, muchos no esperaban que lleguemos a este segundo programa Y no, no, pero la verdad que acá estamos Y muy felices, muy felices porque mucha gente nos escribió también al Facebook Ah, avisamos porque muchos por ahí no saben Hay gente que nos escribe y dice, no contestan nuestros mensajes Pasa que estamos saliendo por varias páginas de Facebook al mismo tiempo Gracias a nuestro amigo Liani que les mando un abrazo grande Pero en realidad necesitamos que nos escriban a esta página Es de Casino a Deña Beach De Casino a Deña Beach Ahí nos pueden escribir Y también en YouTube, en las dos páginas lo mismo Es de Casino a Deña Beach, Facebook y YouTube Y si no, nos escribís por mail Un mail muy fácil que es Tiempo de Juego OK Tiempo de Juego OK Arroba Gmail punto com Pero claro, les aclaro que aquel que pongan el asunto Sorteo, participa en el sorteo de los 100 dólares 100 dólares de Free Play Y lo que escriban, quiero jugar Ya mismo les va a pasar lo que les pasó a esta gente Mirá, mirá, no perdamos más tiempo, mirá Y aquí estamos con Tiempo de Juego esta vez Desde Hollywood No, no vayan a pensar que no fuimos a Los Ángeles No, no, no Estamos en el estado de la Florida, la playa de Hollywood Bueno, acá tenemos a los participantes que estamos esperando ¡De Uruguay! Ah, sí, por la máscara, ¿qué tal? No, por el pelo Yo reconozco a la gente con el cabello y qué país viene ¿Y Uruguay? También, es mi país, lo quiero mucho ¿Extraña? Sí En enero, por un mes Estuvimos en enero ¡Guau! ¿Conocen Tiempo de Juego? No Bueno, acá tienes que decir Sí, nos encanta el programa del Daña Beach Casino Así que va de vuelta Así es de Uruguay ¿Y conocen el programa Tiempo de Juego? Ay, sí, me encanta Lo veo todo el tiempo No se pierden No me pierdo nunca en episodios Siempre estamos ahí Bueno, ahí está Ahí hay otro ropo Hicimos un solo programa hasta ahora O sea, no pasamos O sea, estamos diciendo la gente Que acá como que nos conoce Y digo Y mamá Que somos No me pierdo ni un capítulo, dice Ni siquiera una novela Muy bien ¿Y conocen Tiempo de Juego? Sí, me encanta el Daña Beach Casino ¡Epa! Le salió totalmente Espantaño además, ¿no es cierto? Poner la En la barba En la cara de Santa Claus ¿No ves nada? No, no veo nada ¿Cuántos dedos tengo en la mano izquierda? Sí Cinco Cinco ¿Hasta ahora, gracias a Dios? Tres Dos Uno ¡Tiempo de Juego! Señor ¡Ay, arrancó Shakira! Y va Hay ojos así ¡Una, dos, 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 dos Pausa La nariz A la altura del mentón Se lo puso muy abajo Lamentablemente Estuvo cerca, estuvo cerca Pero vamos a ver qué tal le va a la otra participante Tiempo de Juego ¡Acción! Y ahí va Y ahí va La recorren Señora, señores Dice Que por acá está Y ahí va Y ahí va Y ahí va Que no va Y no va a ayudar Ni nada Ya está preparado Ahí va Ahí va Seis pasos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sí, ahí fue Tiempo Y es ¡Correcto! Una cena Para dos personas En el Teña Beach Casino Cena para dos personas En el Lox Del Teña Beach Casino Se lo llevan Y ahí está Gracias Muchísimas gracias Mande saludos por favor a la gente Tiempo de Juego En Teña Beach Casino A mi tía de Uruguay Bueno, a tiempo ¿Qué parte no entiende Que no es esto un saludo familiar? Es propaganda para el programa Atención Tiempo de Juego Y muchas gracias por el regalo Chicos Salió, señores, señores Cortemos porque esto ya está ¿De dónde eres? De México ¡México! ¡México presente! Señores, señores ¿Y de qué parte de México? De Guadalajara ¿De Guadalajara? ¿Cómo se llama la gente Que vive en Guadalajara? ¿Cómo no? ¿Cómo le dicen guadalajerenses? Guadalajenios ¿Cómo le dicen? Tapatíos Tapatíos ¿Y qué tiene que ver La palabra Guadalajara Con tapatíos? Ni idea Bueno, gracias A los de México Mexicano A los de Puebla Pueble Pueblos Pueblanos Ah, no sé Pueblerinos ¿Pero vos de dónde venís? ¿De México? De México De México Hace 20 años Yo tengo mucho tiempo Que no voy a México ¿Y aquí cómo le dicen La gente que es de Miami? No, yo soy de Sur Carolina ¿Y cómo le dicen La gente de No Sur Carolina? Tampoco sabe ¿Para qué? Red Next Cuellos rojos Cuellos rojos Ah, mire usted Muy bien Bueno, esa es la gente ¿De dónde? De Sur Carolina De Sur Carolina Los cuellos rojos Mire usted, eh Nosotros ya tenemos Mar de Ajó, mi pueblo Los culitos rojos De tanto andar la bici ¿Viste cómo te queda el traste? No Tres, dos, uno Tiempo de juego Carla, señora, señora Sí, ahí va Carla Ahí va Carla Sí, sí, sí Perfecto Tócalas Ahí está Señora, señora Sí, sí Tiempo Y me parece Carla Que le ro... No Qué lágrima Carla, mira dónde Le puso la barba Pero bien Bueno, dentro de todo Fue dentro del panel ¿No es cierto? Eso ya es suficiente Sí, cómo no Dile un abrazo Para Tiempo de Juego Muchos saludos a México Y a Tiempo de Juego A Tiempo de Juego Igualmente Que nos queda México Now it's better ¿Cómo es tu nombre? John John, ¿de dónde estás? Beautiful Georgia Beautiful Georgia Come on So now George Start in 3, 2, 1 Tiempo de Juego Tiempo de Juego Tiempo de Juego Sí que no puedes hacer Tiempo de Juego Es perfecto, es perfecto Sí, 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 sí Tiempo Lamentable It's blue We're here But ole George Thank you George Deja Bates Casino Thank you very much See you next time Thank you George Come on Y ahora ¿De dónde nos visitan? Pero vivo en Orlando Pero soy de Brooklyn, New York El hand sanitizer Porque va a tocar Un elemento de producción Su mujer me pide Que lo haga más fuerte Este grudo Esa señorita Me quiere matar No, quédese tranquilo Y ahí está Ahí está Ahí está Sí, 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 sí Tic, 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 tic Y este hombre Esta señorita me quiere matar Hijo pobre No, tío, la verdad Estamos llegando a final de año 2020 Que si tic, la verdad Si va a ser un año así Yo no sé para qué empezó Yo no hubiera empezado La verdad que Fue un año bisiesto ¿Qué es un año bisiesto? Un año el más complicado Tío, la verdad Más complicado Que comprar un regalo a tu suegra Año bisiesto Ya te lo hice la palabra Bi Dos Siesto viene de siesta Así que bisiesto sería Dormimos doble siesta Es decir, ya sabíamos que le íbamos a pasar durmiendo todo el año Digo una cosa increíble No, además lo más difícil es cuando llega diciembre Diciembre es un mes que todo Es el mes de mayor infartos por estrés Todo el mundo se estresa Sí, sí, ¿y por qué? Bueno, porque como sabés que te va pasando el año Uno no avanzó lo que quería durante el año Uno dice, en este mes si no hagan apuros Perdí el año completo Siempre pasa lo mismo Los comerciantes quieren vender lo que no vendieron todo el año Los proveedores quieren producir lo que no pudieron producir en todo el año En un solo mes Y se quedan sin esto Y después están los que reparten los paquetes La gente se queja Eh, no me llegan los paquetes No me llegan los paquetes Y salen todos a comprar las cosas en las tiendas Para que les llegue a tiempo Generando un tráfico terrible Y después se quejan de que los paquetes no lleguen a tiempo Pero los tipos que reparten los paquetes Están en el tráfico ahí atascados Porque los otros salieron y son los mismos que se quejaron De que no llegan los paquetes Así que imaginate Bueno, a todo esto Los empresarios no duermen Porque temen perder la producción Los estudiantes no duermen Porque quieren entregar los exámenes antes de las vacaciones Y después lo de la seguridad Que trabajan de noche y no duermen Bueno, porque para eso le pagan, ¿no? Llega la Navidad, la Nochebuena Yo no sé quién inventó ese nombre La verdad, hay que buscarlo El que dijo Nochebuena Porque es la peor de toda la noche Te expone a preguntas Que todos sabemos la respuesta Pero todos queremos hacer como que nadie sabe, ¿viste? Por ejemplo, tu señora que te dice ¿Querés que invitemos a mamá a pasar Navidad aquí con nosotros? Y vos te quedás mirando, ¿viste? Así como ¿Qué hago? Le digo la verdad Y estás pensando, ¿viste? Porque ya sabés todo lo que viene Entonces vos tenés que ir rápido Sabiendo que una cosa que te trauma es Le estoy comprando un regalo a mi suegra Ahí eso también te entra Tú vos tenés que mantener mirada Paz y amor Y decir Sí, claro, por supuesto Pero nada más que eso Porque si vos le agregás Justo te iba a proponer eso Ya se da cuenta que estás exagerando Y eso no le agregás Así que se te pierde toda la credibilidad Y viene la gran doleada ¿Dónde voy a pasar esta noche? ¿En lo de mi mamá o en lo de mi suegra? Y acá está el problema Si vas Si vas a lo de tu suegra Tu mamá dice Ahí va el pollerudo ese ¿No es cierto? Pero si vos te vas a lo de tu mamá Tu suegra te lo anota Y eso es rencor eterno Y ahí empieza otro ejercicio De calcular ¿Cuánta plata? ¿Cuánto van a gastar En mi regalo? Por ejemplo, mi suegra Vos tenés que decir Pero ¿Cómo? A ver Empezar a calcular por los meses Este meme se ve bien El mes pasamos Se ve bien Entonces ella seguramente va a empezar A levantar un poquito de costo Yo tengo que ir más o menos a nivel Porque si vos regalás algo Que está muy por debajo del costo Que ella te da vos Un gran problema Porque tu señora te mira y te dice Mirá lo que te trajo mamá Mirá lo que te trajo mamá Como diciendo Eh Esto es un regalo No es el que le estás dando vos Y vos ya te quedás Viste Te sentís mal toda la noche Porque encima Eso es lo peor Abrir Y ves que te dieron algo mejor Que vos estás regalando Y también es malo Cuando vos regalás algo mejor Y decís Mirá vos Me regalé semejante cosa Y me da esta pavada Me hubiera comprado Ahora la verdad Este problema Empezás a hacer ese cálculo Con toda la familia Excepto con tu esposa Ahí tenés que gastar El aguinaldo El bono Pónete en la deuda Lo que sea Para tratar que ella esté conforme Y que ella crea Que ese regalo estuvo a la altura Lo que ella esperaba Y ojo Acertá el talle Acertá el color Y no le vayas a dar un electrodoméstico Un electrodoméstico te va a decir ¿Eso lo compraste para vos? Y después están tus hijos Vos te regalás toda la guita Te la pones ahí la plata En tus hijos En la consola de juego En la camión de batería ¿Para qué? Para que le vayan a agradecer A un gordo ahí Que llegó de rojo Y que vos sabés muy bien quién es Vos sabés muy bien Que es el tío este Que nadie aguanta Que por lo menos con el deuda Pero así y todo Viene la parte de la comida Donde vos te creés Que sos el rey El dueño del palacio de los jugos Empezás a hacer 20.000 platos Pa, 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 pa Y llegan los invitados Con una ensalada de fruta Que ni siquiera le hicieron ellos En una ensalada de fruta Comprás a su mercado Tirás así, viste De lata Y le agregan banana Como para que parezca real Solamente la banana Con eso lo disfraza Lo mezclas ahí Y te lo traen en una fuente Envuelta Todo Vos sabés qué bien Que todo Dios mío Pero para que En la mitad de la cena Viene el comentario ácido Tu segra Que te atraganta Acá El Vittelton Que me voy a tragar Es la suegra Que agarra Que dice la suegra A ver Qué me habrá traído Mirándote ¿Qué me habrá traído Santa Claus Este año? Y vos sabés Lo que le compraste La blusa La blusa Espero que le guste La blusa Y vos estás comiendo Todas las noches Esperando que le guste La blusa Y ahí nomás Llega Y viene el momento Abrir los regalitos Y tu segra Va directo al paquete Y sabiendo Que vos le compraste Y ahí va Esta A ver qué me trajo Viste Rompe el paquete Saca la blusa Se la pone Y vos lo ves Es un matambre Así Se ve todo ajustado Apenas le entré Con fuerzas Así Se equivocó Papá Noel Te dice ella Viste Un talle menos Me compró Y vos mirándola Pero cerrá la boca Cuando la mirá Le decís todo Le decís ¿Por qué no cerrá La boca un poco Y aflojá Con las croquetas? Así termina el año En la noche buena Como siendo La peor de todas las noches Y así señores Muy bien Ahora continuamos Con los juegos Esto pasó en la calle Miren, miren Sigamos Sigamos Con ese juego Está buenísimo Hola ¿Cómo estás? Bien ¿De dónde estás? Mi mamá Esa es la mejor La mejor respuesta ¿Cómo se dice? Tiempo de juego Ahora Se viene No, no, no Se están guiando No, no, no PUSH, PUSH, PUSH Y No Come on Come on Come on Tiempo No 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 Was so near Enjoy the Denia Beach Casino Thank you Thank you Thank you very much From Michigan ¿Puedes decir Hello To Tiempo de juego The program Tiempo de juego Hello Tiempo de juego Tiempo de juego ¿De dónde eres? Puerto Rico ¿Nombre? Maxime ¿Qué dice la asistente de ella? La manager La representante ¿Qué? 88 años 88 años Juegan tiempo de juego Señoras, señores Miren lo que hace Ella Con 88 Nada Recién arranca Sí señor Uno Tiempo de juego Ahora Ahí viene Ahí viene Preparado La pone La pone Un poquito Ahí 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 Sí 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 Correcto Miren lo que se van a llevar Una cena Para dos personas Una cena Para dos personas En el Lox Restaurant Lox Restaurant A disfrutarla entonces Gracias por participar Gracias ídola Muchas gracias Por la buena onda Gracias Bueno que vengan aquí A participar en esto Para que se ganen una cena Muy bien Ahí está Ya lo dijo Lo dijo ella mejor que yo Señora, señores Gracias Nos vemos Y así se van Se van los ganadores Y seguimos participando ¿De dónde estás? Estoy de Chicago Tiempo de juego Ahora Se va acercando Sí, sí Ahí, ahí, ahí Ahí lo tengo Sí, sí, sí Ahí va, ahí va, ahí va Sí, 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 sí Uno Tiempo de juego Ahora Y es Tiempo Y es Correcto Tiempo Tiempo De juego Tiempo De juego Ahora ¿Dónde quieres? Ay, vos Look, look Vos sonía Vos sonía Hola, tiempo De juego De juego Tiempo De juego No Estuvo bastante bien Sí, ven Señoras, señores Está great Señora, señor Bueno, ahí vamos Hola, Santa Claus Ay, eso es mejor Es mejor Qué linda la señora 88 años jugando Impresionante Muy bien Pero llegamos a este segmento Y ahora sí The Deña Beach Casino Presenta Las noticias insólitas De Tiempo De juego Y así es entonces Que presentamos El Top El poblado austríaco De Fackin Situado en el Estado Federado De Alta Austria Cambiará su nombre A partir de enero próximo Por cansancio De las burlas Que le hacen Todos los turistas Que llegan A Fackin ¿Eh? Le quiero aclarar Le quiero aclarar Que este poblado Fue fundado En el año 1070 Está a 40 kilómetros Al norte de Salzburgo Y toda la gente Viajaba de Salzburgo Solamente hasta La entrada del pueblo Para sacarse una foto Con el letrero De Fackin Que por supuesto Le tuvieron que Reponerlo varias veces Porque se lo robaban Se lo robaban Dios mío Hasta que en el 2005 Las autoridades De el actual Fackin Dijeron Bueno Vamos a ponerlo Pero que sea de cemento Como no se lo pueden robar más Bueno En fin La cosa que en enero Van a cambiar el nombre De Fackin Que para aquellos que no saben Traducido al español Significa Hacer el amor Pero sin amor Digamos O sea Es como Hacer el amor Con el esposo O esposa Más o menos Para que tengan idea Lo van a cambiar Por Fackin Y Fackin Si lo traducimos al español Significa Joder Ahora digo yo Joder En algunos países Significaría Que te jodan Como dicen los españoles Que te jodan Que te jodan Y ya saben Bueno Joder Significaría Esto de hacer el amor Pero sin amor Es con la esposa O esposa Entonces quiere decir esto Que estos autriacos No paran de Fackin De alguna vez Vamos al puesto número 4 Y muy bien Esta noticia Nos llega desde Río Linda Aquí en California Hermoso Ambiente navideño ¿Y quién es el protagonista? Nada más Ni nada menos Que Papá Noel Santa Claus Sí hermoso Porque el hombre Quiso repartir caramelos Generar ambiente navideño En esta época Y venía en un parapente Bueno Parece que el motor Le falló un poco Terminó en los cables De alta tensión Enredado Y ahí estuvo Papá Noel Una hora Cortaron la luz En toda la ciudad Para poder desconectar Sacarlo al hombre ahí Sin que se nos electrocute Imagínense Terminar el año 2020 Con un Papá Noel Casi electrocutado Y ahora entenderán Muchos de ustedes Que bueno El hombre bajó Bajó sano Gracias a Dios Sin lesiones Porque encima de eso Tuvo la suerte Que no tuvo ninguna lesión Los cables Los sabrón De la estrepitosa caída Pero bueno Muchos de ustedes Entenderán ahora Por qué No llegó en algunas casas Por ejemplo la mía El Espado de San Rafael En Mendoza Argentina Le mando un abrazo A la gente de Mendoza Fue escenario De un escándalo Este martes pasado O sea Bueno Se nota que el cura Camilo Div Agredió a trompadas Al obispo Eduardo María Tosic Y esto pasó Porque el obispo Había propuesto No dar más la hostia En la boca Y un grupo Un seminario Que se llama Si no me equivoco Acá Santa María Madre de Dios Ese seminario Lo iban a cerrar Porque los curas De ahí daban La hostia En la boca Y con esto De la pandemia El obispo dijo Señores No Se da en la mano Y ellos Quieren seguir dando En la boca A ellos les gusta Darla en la boca Entonces no Se terminó Va en la mano Bueno No le gustó A este padre Camilo Div Y la hostia En el lugar Se la dio Al obispo Que es flor de hostia Que recibió Señoras y señores Llegamos al puesto Número 2 Y claro Esto es aquí En el estado De la Florida Nada Podíamos quedarnos afuera Con esta Una presentación Aquí en Estados Unidos Siempre están acostumbrados En esta época Bueno Al acontecimiento De eventos Como huracanes Pero lo que llama La atención Es que Este año Vamos a terminarlo De una manera distinta Ya anunciaron Las ciudades Las autoridades Perdón Del servicio meteorológico De que tenemos Que estar atentos A una posible lluvia De iguanas congeladas No Que faltaba algo En el 2020 Que te caiga una iguana Vos vas caminando Una iguana en la cabeza Una iguana Señoras y señores Bueno Es muy fácil Hoy en día Volver del supermercado Con dos baguettes Y una iguana congelada Todo mezclado Esto es porque Obviamente El frío Que está aconteciendo En estos días Aquí en Miami El reptil Que es un animal De sangre fría Se queda inmóvil En las ramas Del árbol Y bueno Cae Pero no está muerta El tema es que Mucha gente va A las abrigas Se les lleva a la casa Para tratar de reanimarla Y el bicho Cuando se despierta Te pego unos taracones Bárbaros Yo te digo la verdad No podemos terminar De otra manera Este 2020 Y señoras y señores Ocullosos De vivir en el estado De la Florida ¿Y saben por qué? Porque el estado De la Florida Gana el puesto Número 1 La noticia más histórica Y yo creo que De la señal del mundo No sé qué Mire esto pasó hace poco El 11 de diciembre Esto fue increíble En el estado de la Florida Más precisamente En la ciudad de Orlando Hay un hospital Que va a recibir Una demanda multimillonaria De un paciente Que fue Hacerse un chequeo De rutina Bueno no es una rutina normal El examen de próstata A los 51 años Después de los 50 Ya saben todos Hay que hacerse El examen de próstata Bueno este hombre fue No traten de no ir Al hospital de Orlando En la Florida Porque pasó Que el médico Parece que no bastó Con el dedo Como para inspeccionar Sino que Siguió 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 Y fue la mano Completa Y quedó atorado 8 horas 8 horas Atorado Ahí Con la mano Totalmente trabada Y obviamente Tuvo que venir un cirujano Para ayudar a destrabar La mano del colega La cosa que Obviamente El paciente De señor Walters Está muy Ofendido No solamente Con el doctor Bill Randall Quien fue El que hizo Este proceso Sino que Demanda al hospital Porque semejante El hospital Obviamente lo quiso ya Arreglar con 25 mil dólares Y él dijo ¿Cómo? 25 mil dólares Tuvo la mano De este hombre 8 horas dentro de mí Creo que merezco Mucho más que eso Así que Realmente Ahí le va a hacer Una demanda Ya se comunicó Con los abogados Y el médico También quiere demandar Pero no al hospital Lo quiere demandar Al paciente Dice que le devuelva El reloj Que le quedó atorado Nos vamos con esto Señoras y señores Esta fue la noticia Más insólita Del 2020 Ya estamos acá Recibiendo los mensajes De la gente Que nos escribe Por la página Del Facebook De Casino A Deña Beach De Casino A Deña Beach Y también En la página De YouTube Así que ya nos manda Mensajes Elsa Garrido Juan Ortigues Bueno Le mandamos Un abrazo grande A todos La gente Que nos escribe Desde Cuba Venezuela Puerto Rico Uruguay Miren que lindo Argentina También se da presente Aquí también Bueno Ya dije Cuba No es cierto Si Cuba Pero solo que más nos escribe La gente de Cuba Así que están Bueno Mandándonos muchos mensajes Agradecemos a todos Los que están conectados En este momento Y estamos en vivo Desde aquí Del Casino A Deña Beach A ustedes les digo Que los que no saben Los miércoles De 3 a 6 pm Los miércoles Las 150 personas Que lleguen 250 personas Que lleguen Primero Entre las 3 Y las 6 pm Se van a llevar Un regalito Del canero Todavía Muy bien Además También los miércoles 50% de descuento En los tragos En las bebidas Ahí en el Sunrise Park Así que 50% de descuento En los tragos A no perderse los miércoles En el Casino Deña Beach Para mañana Los que vengan Los primeros mil Mañana 31 Se llevan Un vino Se llevan ¡Epa! ¿Qué es lo que viene? El camarógrafo Se está queriendo llegar No Mañana De las 12 No puede llegar De las 12 De las 12 Hasta las 5 Perfecto Y además Hay que decirles algo Que es importante Tienen que escribir En las redes sociales Tienen que escribir Rápidamente escribir ¿No? Que dice así De Casino De Casino Deña Beach Ahí en las redes sociales De Facebook Y Youtube Y si no Por mail A Tiempo De Juego Ok Tiempo De Juego Ok Arroba Gmail Para poner En el asunto Sorteo Si querés participar Mirá Con esta cámara Venía De este sorteo De acá Preparando el sorteo Toda la gente Que venga al casino Todos los que vayan al casino Van a poder llenar Un cupón Y van a participar De este sorteo Por 100 dólares En Free Play Señora Señora 100 dólares En Free Play Espectacular Y una cosa Que no quiero olvidar Es que la gente Que quiera jugar Tiene que poner En el asunto En vez de sorteo Quiero participar Quiero participar O quiero jugar De lo mismo Los comentarios aquí También en el video Pueden hacer lo mismo Rápidamente Señora Nos vamos A la nota Que hicimos Este sábado En 954 Fuimos a ver Un concierto Espectacular Vivimos La música De Holland Notes Que nos gusta mucho Y es espectacular Este sábado Miren como se disfruta Un show En el Stage 954 En el casino A Deña Beach Vinimos hasta El Deña Beach Casino Para ver Una banda Fantástica Una banda Que se llama H2O Que hacen la música De Holland Notes Así que venimos A disfrutar Una noche De concierto Y esto es justamente Un concierto Que está Ya con mucha convocatoria Y siempre respetando El distanciamiento social Y aquí tenemos También los carteles Que indican Que con cubrebocas Podemos entrar Buenas La gente está viniendo Se va llenando Este lugar Fíjense que Aquí tenemos Filas que están cerradas Filas que están Separadas Por butacas Para que la gente Tenga su espacio Su distanciamiento social Pero también Un escenario imponente Mirá Es espectacular Tenés un lugar Para tomar algo Mirás el concierto Estamos como los dioses Si ves De todos lados Tienes muy buena vista Hacia lo que es El escenario Es espectacular Es una forma De disfrutar Desde otro lado De show Tienes la barra Que me está esperando Y me está haciendo Seña la barra Fíjense Me está haciendo Como vamos Vamos Y acá estoy La barra Buenas ¿Qué tal? Hola ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Tenemos cerveza Vinos Licores ¿Qué tipo de bebida le gusta? ¿Qué es lo que más pide la gente? ¿Una margarita pide la gente? ¿Eso es lo que más pide la gente? Sí Vamos con una margarita A ver qué tal Impresionante Impresionante Mirá la margarita que acaba de preparar Es impresionante ¿Me recuerda su nombre? Lázaro 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 Levántate Y lo hizo andar Mirá Es espectacular Lázaro ¿Qué es lo que lleva la margarita? La margarita lleva tequila Triple sec Y margarita mix Wow Y tiene una pinta ¿Verdad? Se huele muy bien Sí Muy perfumado Sí Es un buen trago Les digo a la gente que viene aquí al 954 Vengan y directamente Encaren directo a Lázaro Y pídanle la margarita de Lázaro Oh qué bueno que está We have the expected to listen to your music here with your band And you are seven playing Or more There's seven in the band Yes It's good that people are getting out And playing Coming to see shows again And you know Opening up And feeling the comfort that we're That's the drug Playing in front of an audience And we're just happy that it's opened up again To do that again All the bands, the musicians, are all from this area, where are you coming from? Oh, each member is some from Florida, some from New York, Seattle, Washington, all over the place But we've all moved down here and now we're stationed here This is our home base And your common point was the music of Hall & Oats Yes We want to pay tribute and respect to the beautiful creation of music that they did They have so many great songs, so we wanted to just do their stuff The Latin community, we love the Hall & Oats music So maybe we are going to take you to our countries too Perfect To let you know there In Argentina, in Brazil, in Peru, in all over the countries in Latin America Because we love the music of Hall & Oats Excellent So we hope, Jason, that you have the best show And we leave you now to be prepared And we are going to hear you, your music and your band Thank you And we will come to South America Any time Can you say Wow Hello for Tiempo de Juego, our program, please Hello to Tiempo de Juego Tiempo de Juego Yeah, that's great Thank you, thank you, Jason That's great Thank you, Jason Thank you Thank you Gracias por ver el video 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 Y el lugar invita a la gente a venir de manera segura ¡Lama! ¡Lama! Sí, con el alma Todo el alma Sí, hay suficiente espacio Los bartenders son increíbles Súper bien Perfecto, entonces los invitamos a ustedes también Que vengan a disfrutar el espectáculo Todos, pero no se olviden de Ace 2-0 Que estuvo hoy, que estuvieron fantásticos ¿No es cierto? ¡Bien! Nos vemos entonces ustedes La comunidad latina que también venga al Stage 954 A disfrutar los espectáculos en el Daña Beach Casino Rápidamente Está muy seguro, sí Había la distancia social necesaria Vieron que toda la gente estaba cubierta Máscara y todo, sí ¿Puede mandar un saludo para la gente de Tiempo de Juego El programa del Daña Beach Casino? Sí, está bien, sí ¿Puede mandarnos un saludo al programa? Saludos, saludos ¿Cómo se siente tocar aquí? Magnífico, estupendo, emocionado Vaya, ¿qué más puedo decir? No importa qué, la gente pequeña, pequeña Se siente genial Me siento, se siente bien Creo que ellos hicieron un buen trabajo Estargan los sentidos para todos Las personas se sienten muy confortables Para venir, así que creo que ellos hicieron un buen trabajo Estamos increíbles aquí Las personas disfruten mucho Y nosotros también Porque por así nos vamos directamente Ya mismo, Estudios Y seguimos con Tiempo de Juego Ahí va Y qué bien que la pasamos, señores Qué lindo que la pasamos Fue fantástico El 954, Stage 954 Aquí en el Daña Beach Casino La verdad, nos atendieron bárbaros Saludos y felicitaciones a Joe Skenazi El manager, el event manager Ha trabajado fantástico Y un espectáculo único Lo que sí, les invitamos a todos ustedes A que se acerquen Todos los fines de semana Hay espectáculos para disfrutar Muy importante Llega el final del programa Y ahí se nos fue el programa Qué lindo cuando digo eso Se nos fue el programa Señoras y señores Ya estamos Y terminamos con una Una muy agradable forma Es decir, que hemos podido trabajar Encontrar un lugar más de desarrollo Y fundamentalmente Lo que más nos ha consternado Que este ha sido un año Muy difícil para mucha gente Estamos terminando el año Y hace dos días Nos acaban de sacar a otra persona más Físicamente se va Pero no de nuestros corazones Se fue Armando Manzanero Y bueno Es un año realmente Como que queremos todo Que termine ya Y por supuesto Que el 2021 Traiga esa energía Esas cosas lindas Que no se pudieron lograr En este 2020 Que ya llegan Ya llegan Ya llegan ahora Esperemos que ustedes Estén en familia Que hayan pasado esta cuarentena De la mejor manera posible Que estén bien Y obviamente nosotros Les agradecemos Ya decimos siempre Si por un segundo Pudimos lograr Una mínima sonrisa Para nosotros es Tarea cumplida Señoras y señores Bueno Ahora este mensaje final Le corresponde al CEO De Deña Beach Casino Es el mensaje De fin de año Que queremos compartir con ustedes Habla para ustedes Arnaldo Suárez Y por supuesto En él Las imágenes Y representación De todos los que forman El Deña Beach Casino Un gran abrazo Los vemos El 5 de Enero El 5 de Enero Martes 5 de Enero A las 7 de PM 7 de PM a Miami Nos encontramos Los saludos Como corresponde Ahora con el codito No nos podemos hacer De otra forma Nos vemos Chao Gracias Estimados invitados Y amigos En este inicio de fiestas Les envío Mis mejores deseos De buena salud Felicidad Y prosperidad En nombre de todos En The Casino De Deña Beach Gracias Por su continua Amistad Y lealtad A pesar Que la mayoría De las celebraciones Festivas Serán algo Diferentes Este año Existen muchas razones Para que estemos Alegres Agradecidos Y optimistas Sobre el año Que se viene Estoy agradecido De estar rodeado De un excepcional Equipo Que ha trabajado Sin cesar Para mantener Este gran casino Y lugar de entretenimiento Funcionando De una manera segura Para nuestros clientes A pesar de encontrarnos En un entorno Empresarial Más desafiante De lo que nadie Pudiera haber imaginado Cada miembro De nuestro equipo Ha estado A la altura De las circunstancias Siempre manteniendo Los protocolos De seguridad Y teniendo El bienestar De nuestros valiosos Clientes Como su prioridad Número uno Como socios Del Save and Pledge De Visit Florida Siempre Hemos ido Más allá De lo normal Para proteger La salud Y seguridad De nuestros clientes Y empleados En lo personal Quizás Uno de los desafíos Más difíciles Que muchos De nosotros Hemos enfrentado Es estar separado De nuestros seres queridos Especialmente Durante las fiestas Y otras ocasiones En las que tener Familiares y amigos Cerca Es lo más importante A medida que Nuestro país Continúa navegando A través de estos tiempos Todavía algo inciertos Confiamos En que hay una luz Brillante En el horizonte Y que todos Saldremos más fuertes Y más agradecidos Aún Por las personas Importantes En nuestras vidas Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!